Muchas gracias a Luis Potosí, muchas gracias. ¿Están listos para la lucha más importante de su vida? Cuento con los priistas, cuento con los panistas, cuento con los perredistas. ¿Dónde están los ochilobes? Los ochilobes, muchas gracias. La Fuerza Rosa, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias, de verdad, aquí en San Luis. Aquí en San Luis hice mi primer evento, ya rumbo a la presidencia de la República. Gracias, San Luis, porque San Luis ha sido un bastión de la democracia. Aquí se han dado las grandes luchas por la democracia y hoy lo que está en riesgo es la democracia en nuestro país. Mi querida Verónica, próxima senadora, y Jaime Chalita, gracias. A chambear duro, a chambear muy duro para recuperar ese Senado. Y saludo a nuestros diputados, a Wendy Guadalupe, nuestra candidata al Distrito 2, a Ira Noyola, nuestra candidata del Distrito 3, a Gabriela Martínez, nuestra candidata del Distrito 4, a David Azuara, nuestro candidato al Distrito 5, a Aimei Yu Hernández, nuestro candidato al Distrito 6, y a Nubia Iris Castillo, nuestra candidata al Distrito 7. ¿Por qué tenemos que recuperar el Congreso? Porque ahí es a donde se asignan los recursos importantes. Su servidora no va a hacer obras faraónicas como las que se están haciendo aquí. Vamos a arreglar el hospital central. Eso es lo que tenemos que arreglar. Vamos a resolver el tema del agua. El tema del agua. Esos son los temas que más le preocupan a San Luis Potosí. El tema del campo. El tema del campo. Necesitamos que los diputados estén para que voten los recursos para la seguridad pública, para la educación, para la salud, para el campo. Ahí es a donde necesitamos poner el dinero. Agradezco mucho a Fernando Chávez, mi coordinador aquí de campaña. A mi queridísimo y de verdad destacado alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo. Gracias, mi querido Enrique. Vaya que San Luis Potosí tiene un buen alcalde. Enrique. Enrique. Un alcalde que está luchando solo contra la inseguridad porque el gobierno federal le quitó los recursos a los municipios, le quitó los recursos para las policías, le quitó los recursos para el equipamiento. Eso con nuestros diputados federales lo vamos a devolver a los municipios. Saludo mucho a Amado Vega. Amado, ¿dónde andas? De los Xochitlóvers. Gracias. A Carlos Enrique, nuestro presidente del PAN. A Sara Rocha, nuestra presidenta del PRI. A Jorge Alberto, presidente del PRD. Mi querida Estela, qué gusto. A nuestro exgobernador. Gracias, gobernador. Siempre serás mi gobernador. Muchas gracias. Gracias. Primero quiero decirles que lamento mucho lo que está pasando en Estados Unidos sobre la intención de implementar la ley SB4 en Texas contra los migrantes. La verdad de las cosas es que el día de ayer la Suprema Corte había dicho que el gobierno de Texas podía aplicar una ley que permitía que detuvieran a cualquier persona en la calle simplemente por parecer latino. Tenía que en ese momento demostrar su situación migratoria por tu aspecto físico. Esa es una ley discriminatoria. Es una ley racista. Y sé que mucha gente de San Luis Potosí ha tenido que ir a buscar oportunidades de Estados Unidos. En ese sentido, yo he condenado absolutamente que nuestros migrantes sean tratados de la manera que los tratan. Pero también nosotros tenemos que tratar mucho mejor a los migrantes que cruzan por el territorio nacional. Nosotros también tenemos que hacer un trabajo muy importante. Desde aquí mi solidaridad con todos aquellos que por un momento tuvieron miedo de ser detenidos. En primer lugar, quiero decirles que me gusta muchísimo regresar a San Luis Potosí. En primer lugar, quiero decirles que voy a ser su próxima Presidenta de la República. Tengan la certeza que vamos a alcanzar y vamos a ganar. Y para eso los necesito. Quiero decirles al gobernador que deje de borrar las bardas que hemos pintado. Los ochilobers habían pintado bardas. Los partidos habían pintado bardas y el gobernador las mandó borrar. Es usted un autoritario. Es usted un antidemócrata. Juegue limpio. Juegue parejo. No sea cobarde, señor gobernador. Lo primero que quiero decirles. Habíamos pintado cerca de 500 bardas y las 500 bardas fueron borradas aquí en San Luis Potosí. Y vamos a presentar las denuncias correspondientes porque eso no se vale. Y saben por qué no quiere el gobernador que yo gane. Porque yo sí voy a aplicar la ley. Se acabaron los abrazos a los delincuentes aquí en San Luis Potosí. Les vamos a aplicar la ley a los delincuentes. Se acabaron los abrazos. Van a tener a la presidenta más valiente. A la presidenta que va a cuidar de sus hijos. Que va a cuidar de sus familias. Basta que tengan miedo de tomar la carretera 57 rumbo a Matehuala por el miedo a ser asaltados. Cuenten conmigo. Cuenten conmigo. Y para eso el próximo alcalde de San Luis Potosí le vamos a ayudar. Ningún policía va a ganar menos de 20 mil pesos. Todos los policías van a estar dentro de la clase media. Los policías de aquí de San Luis Potosí, incluidos los estatales, les vamos a dar seguro de vida. Prestaciones sociales. Les vamos a apoyar con becas para sus hijos. Les vamos a apoyar con crédito para las viviendas. Porque si queremos que la policía nos cuide, nosotros vamos a cuidar a los policías. Quiero que el próximo presidente municipal y todos los presidentes municipales que vayan a gobernar aquí en San Luis, quiero que sepan que van a contar conmigo. Que yo sí los voy a apoyar para enfrentar a los delincuentes y nunca más van a estar solos. Toda la fuerza de la ley para los delincuentes y todo el corazón para apoyar a las víctimas. Desde aquí le mando un abrazo a Ceci Flores. El presidente no le quiso abrir la puerta de Palacio Nacional. Ceci Flores es una mujer que busca a sus hijos desde hace muchos años. Es una madre buscadora. Quiero que sepan las madres buscadoras que van a contar conmigo. Sheinbaum quiere darle continuidad a la impunidad. Ella quiere seguirle dando a los abrazos a los delincuentes. Entonces, dice Sheinbaum, lo que quiere es que continúe la corrupción, pero no se lo vamos a permitir. No. Dice Sheinbaum que México está mejor que nunca. No sé en qué México vive, pero tendría que venir a San Luis Potosí y darse cuenta lo que está pasando en el hospital de San Luis Potosí sin médicos, sin medicinas. Tendría que vivir en San Luis Potosí para enterarse que no hay agua potable, porque no han podido reparar la presa que suministra agua a la ciudad de San Luis Potosí. Tendría que venir a San Luis Potosí para que sepa el desastre de la planta de tratamiento que tenemos aquí en San Luis Potosí. Están a punto de inundarse en aguas negras. Esos tres temas los vamos a resolver ahora que sea Presidenta de la República. Vamos a tener una verdadera Guardia Nacional, que sí sea Guardia y que sí sea Nacional. Vamos a trabajar muy duro para que los criminales realmente son los que tengan miedo y no ustedes. Aquí los que le van a tener miedo a la Presidenta son los criminales. Quiero que sepan que el día 20 se conmemoraron cuatro años del famoso detente que sacó el presidente para la pandemia del COVID. ¿Se acuerdan? Eso fue una negligencia criminal. Se la pasaron ocultando a las personas fallecidas de COVID y hoy conocemos la cifra real. Murieron 810 mil personas por COVID. ¿Y saben por qué? Porque este gobierno no le hizo caso a la ciencia. Los científicos insistían que había que usar cubrebocas y el gobierno decía que no, que no necesitabas usar cubrebocas y esa fue la causa de que mucha gente se contagió y se murió sola en su casa. Este gobierno tuvo una negligencia criminal. Si sumamos los 810 mil personas muertas por COVID, más las 190 mil personas asesinadas, estamos hablando de un millón de muertos, un millón de familias rotas, un millón de personas que tenían sueños, que tenían planes y que este gobierno abandonó a su suerte. Fue criminal que este gobierno abandonara a los niños con cáncer, que abandonara a las mujeres que sufrían cáncer por no contar con el Seguro Popular. Por eso les comento que regresa el nuevo Seguro Popular. Ningún ciudadano va a tener que volver a comprar medicinas cuando el gobierno no se las entregue. Y díganle claramente a todos que no van a desaparecer los programas sociales. Los programas sociales se quedan y se mejoran. La pensión de adultos mayores empezará en los 60 años. ¿Y saben por qué? Porque el gobierno del presidente se estaba robando el dinero de los adultos mayores. Por eso nos va a alcanzar para pagar la pensión con ese dinero desde los 60 años. Entre el pago a los servidores de la nación y entre adultos mayores que no existían, ha habido un robadero. Así es que vamos a administrar bien los recursos. Regresan las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo. Los programas sociales son un derecho. Y le quiero decir a las mujeres, vamos a tener el Sistema Nacional de Cuidados para que ustedes puedan trabajar, para que ustedes tengan un apoyo para cuidar a los niños, a las personas con discapacidad. Muchas mujeres tienen que dedicar tiempo completo a apoyar a niños con discapacidad. Y vamos a tener un nuevo programa para jóvenes de 12 a 18 años, que son las aldeas del saber, donde los jóvenes van a poder aprender robótica, inteligencia artificial, programación, van a tener competencias laborales. Queremos a los jóvenes, lejos de las drogas y de las adicciones, queremos a los jóvenes que tengan oportunidad. Por eso la beca de los jóvenes construyendo el futuro se va a llamar SISI, sí estudio y sí trabajo, porque los jóvenes van a tener la posibilidad de estudiar y de trabajar. Los vamos a apoyar. Tengan la certeza que esta mujer va a trabajar intensamente por los hombres y mujeres del campo. Le digo a los pueblos y comunidades indígenas, va a regresar el programa de infraestructura para los pueblos indígenas, ese que llevaba agua potable, electricidad, caminos, ese programa que apoyaba a las mujeres indígenas con proyectos productivos. Le pregunto a los que están aquí, ¿quiénes quieren emprender un negocio? Van a tener apoyos para ser empresarios. Vamos a apoyar a los emprendedores, a los jóvenes, para que puedan hacer realidad su sueño. Yo quiero que la gente que vive en condición de pobreza salga de la pobreza. ¿Y cómo se sale de la pobreza? Estudiando, trabajando. Claro que los programas sociales son muy importantes. Se van a quedar, se van a mejorar. El único que quitó un programa social es el presidente, quitó Prospera, ¿se acuerdan? Por eso vamos a regresar los apoyos a las mujeres. Las mujeres que vivan en condiciones de vulnerabilidad tendrán la tarjeta mexicana que les dará 5 mil pesos en lo que las apoyamos a que puedan resolver esa situación e integrarse al mercado laboral. Por eso es importante el programa de cuidados, para que los adultos mayores ya no tengan que quedarse a las mujeres para que los cuiden. Va a haber lo que le llamamos los centros y universidades de la vida, donde los adultos mayores podrán pasar el día y las mujeres irse a trabajar. Pero lo más importante, vamos a regresar la seguridad a San Luis Potosí para que vengan las empresas, vengan las inversiones y los jóvenes puedan tener trabajo. Vamos a apoyar a los campesinos para que puedan regresar los apoyos del campo, los apoyos para las mujeres y pongámonos a trabajar y a producir. Los necesito. Pinten su barda, hagan su cartelón. A ver, levanten los cartelones. Necesito miles de esos. Ya vieron que el gobernador borra mis bardas. Ustedes pónganlos en su ventana, ahí no los puede borrar el gobernador. Pinten sus coches. Pongan calcomanías para que se le quite y se enoje más el gobernador. ¡Ayúdenme! ¿Va? ¡Órale! ¡Vamos a ganar! 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 ¡Vamos a ganar!